Hola, soy Diana. El día de hoy les traigo un delicioso muffin o cake de chocolate estilo brownie, versión keto, súper fácil y rápido de hacer. No lleva harinas refinadas, es sin azúcar y con pocos ingredientes. Es una receta ideal como merienda o postre para matar esos antojitos a dulce y seguir comiendo saludable y nutritivo. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita notificaciones para que así no se pierda ninguna receta y empecemos. Vamos a mezclar en un bowl un huevo completo a temperatura ambiente. Luego agregamos una cucharada de yogur griego natural o queso crema sin sal, aunque pueden utilizar leche vegetal si desean una versión sin lácteos. Agregamos nuestro endulzante favorito, yo utilicé en este caso stevia, pero pueden utilizar erititol, cyritol o la que tengan. Mezclamos todos los ingredientes y ahora agregamos una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Recuerden que el cacao es un poco amargo así que endulcen lo suficiente. Después adicionamos dos cucharadas de almendras molidas y opcional una cucharada de mantequilla de maní en polvo. Esto le dará un toque súper especial ya que la combinación del chocolate y la mantequilla de maní queda delicioso. Incluso pueden utilizar solo mantequilla de maní en polvo en vez de almendras molidas si desean una versión mucho más ligera. Y mezclamos todo hasta que no quede nada de grumos. Vertemos la mezcla en un vasito o taza pequeña del tamaño de un muffin más o menos y que sea apto para cocinar. Es muy importante que llenen hasta tres cuartos partes del molde para que así les crezca y quede súper esponjoso el muffin. Y opcional pueden decorarlo con chispa de chocolate si desean. Lo llevamos al microondas por 30 segundos a un minuto aproximadamente hasta que el centro esté cocido. También lo pueden hacer al horno por 10 minutos aproximadamente a 180 grados. Luego le dejamos enfriar un ratito y listo. La textura quedó esponjosa pero a la vez húmeda y cremosa como un brownie. Además quedó bastante dulce a pesar de que no lleva azúcares añadidos y es perfecta para cualquier hora del día. Es mi receta favorita cuando no tengo mucho tiempo para cocinar y te deja bastante satisfecho porque tiene proteínas y fibra. Espero les haya servido muchísimo la receta y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!